Leandro, gracias por atendernos. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola, buen mediodía para todos ahí. ¿Cómo están? Bueno, muy bien nosotros. Bueno, contanos un poco cómo viene esta adaptación a Uruguay, a Nacional. El otro día te tocó el primer partido. Pasás de Porto Alegre a Montevideo. ¿Cómo ha sido un poco estos primeros días? Bien, bien. La verdad que contento. Me recibieron bien. Tuve una adaptación ahí con el tema de la cuarentena. No pude salir mucho. Y después cuando llegué al club tuve dos o tres semanas para entrenar, para conocer a los compañeros, la institución. Y ya preparado para lo que viene, que ojalá que comience el torneo, que sigamos en la Copa ahí trabajando partido a partido. Bien. ¿Cómo fue el primer partido de Libertadores? Porque está bien. Nacional pierde con Argentinos. Todos coincidimos que nos pareció justo el resultado del triunfo argentino. Capaz que la diferencia pudo ser un gol nada más. El 2 a 0 capaz que le queda un poco largo al partido. Pero ¿cómo viste el desarrollo? El juego, el rendimiento nacional. Contanos un poco esta primera evaluación del primer partido internacional. Hubieron cosas positivas, cosas por mejorar. Es un entrenador nuevo, muchos jugadores nuevos que no venían compitiendo a la par. Creo que hicimos, por buenos momentos, buenos pasajes del partido. Después no tuvimos efectividad en las oportunidades que tuvimos. Y creo que ahí por ahí pasó un poco también el transcurso del partido. Pero ya tenemos una semana más de trabajo. Nos vamos conociendo un poco más. Vamos agarrando un funcionamiento, lo que quiere el entrenador. Pero ya con este entrenador ya nos vamos conociendo un poco más. Vamos conociendo a los compañeros. Y eso semana a semana se va a ir mejorando y adaptando a lo que quiere el entrenador. Leandro, ¿te sorprendió la titularidad ya en el primer partido? ¿Cuándo te lo comunicó el entrenador? ¿Cuándo sabías o cuándo te enteraste que ibas desde el vamos contra argentinos? Uno o dos días antes creo que paró el equipo y ahí ya nos enfocamos en preparar el partido. No me sorprendió, estaba preparado, estaba con ganas de jugar y hacía rato no tenía 90 minutos. Y contento que pude terminar bien el partido. Leandro, ¿cómo evaluás vos lo que fue tu rendimiento individual en el partido? Bueno, marcabas recién que fue tu debut, que hacía tiempo que no jugabas. ¿Y cómo te quedó jugar en esa posición de extremo por izquierda? ¿Es una posición que te queda cómoda? En realidad uno siempre quiere jugar, ayudar al equipo. A veces a mí me cuesta mucho la vuelta en esa posición. Por ahí me desgasto más en la vuelta que cuando puedo tener la pelota. El partido se centró mucho más por el lado de Brian. Quizás no tuve mucha participación, pero traté de hacerlo de la mejor manera para tratar de ayudar a mis compañeros. Leandro, ¿cómo andamos? El Loco te saludo acá, mando un abrazo grande. Un abrazo, un gusto grande. Igualmente. Bueno, siguiendo el hilo de la pregunta de Nadia. Si el entrenador te llega y te pregunta, te dice, Leandro, ¿en dónde te sentís mejor? ¿Qué le dirías? Más cerca del área jugando con los nueve, que siempre lo hice así. Perfecto. O sea, para hablar claro, pegadito o más cerca al lado de Gonzalo Vergello. Que no tengas que hacer tanto recorrido como te pasó el otro día. Exacto, exacto. No hacer tanto recorrido para después estar freco para cuando tenga alguna que otro mano a mano. Te quiero preguntar por una jugada del otro día, que a mí me llamó la atención. Que es la primera jugada del partido, que te queda como para de repente jugar mano a mano con el rival. Y vos elegís, yo creo que el remate al arco no fue. Me parece que, no sé si buscás un cambio de frente al segundo palo para Ocampo, pero te quedó muy cerrado. Pero la jugada marcaba que de repente podías encararlo uno por uno al lateral. ¿Te acordás de la primera jugada del partido? Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo, claro. Quise tirar para Brian, que lo habíamos practicado, que entraba por el otro lado solo. Porque ellos estaban muy adelantados. Y estaban volviendo y por ahí quise tirarla por adelante en los centrales, pero le pegué mal. Ahora, lo buscaste mucho ese tipo de jugadas y en varias la hiciste muy bien. Hay una jugada que le metés un muy buen pase a Ocampo, que Ocampo te la devuelve. Después la pelota te queda de aire a vos arriba, que era difícil agarrarla de primera. Creo que, no sé si la llegás a tocar, pero por poquito no... Sí, 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 me quedó alta, me quedó alta, me pasé. Sí, pero buscaste mucho esa combinación Ocampo, los dos extremos, ¿no? Sí, sí, tratamos de buscarlo. Brian es muy desequilibrante y tratamos de buscarlo siempre a él para nosotros meternos en el área ya. Leandro, pensando en el partido de entresemana, se viene Atlético Nacional y esta derrota que sufrieron frente a Argentinos Juniors. La presión siempre de ganar está para todos los equipos grandes, evidentemente, pero más aún después de haber perdido de la forma que perdieron de visitante. ¿Sienten que el margen al error se achica tanto en una serie donde son seis partidos y clasifican dos? Sí, claro, sí, claro. Nosotros en casa tenemos que sumar, como sea, y este partido que viene ahora ya nos agarra con una semanita más de trabajo y ojalá que podamos dejar los tres puntos en casa, que va a ser muy importante para lo que viene. ¿Sabés que se ha destacado mucho desde que llegaste al Uruguay? Sí, tú pegada en los tiros libres y el otro día casi lográs el empate, en una que le pegaste de pierna derecha y nos dicen que le pegás con las dos. ¿Con cuál te sentís más cómodo? Seguramente con las dos, pero el otro día elegiste pegarle con la derecha, dejás a Alessandro con la zurda y vos con la derecha. ¿Cómo es un poquito la elección de los tiros libres? Sí, no hay un pateador en sí designado, pero sí, me gusta patear los tiros libres. Yo soy de derecho, pero siempre uso también la zurda. Creo que la tengo buena también, pero no me animaría a patear los tiros libres a su lado, me parece. No te animarías. Sí cambios de frente podés hacer de zurda. Sí, 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 la utilizo bien en la zurda, como que uno se toma más concentración para utilizarla y a veces sale mucho mejor. Bien. ¿Ya hablaste con Musto? ¿Qué dijeron de jugar un clásico acá en el Uruguay? Lo tuviste compañero en el Inter y ahora lo vas a tener de rival. Sí, 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 lo conocemos a Damián, estuvimos juntos ahí en Inter. Y cuando se supo, creo que habíamos hablado dos o tres semanas antes, cuando yo me había venido para acá. Y bueno, después terminó viniendo para el clásico rival, así que ahí ya nos enfrentaremos en algún momento. Alberto, te está escuchando Leandro Fernández también, para que puedas compartir la charla que estamos teniendo con él. Cómo no. Encantado, Leandro. Yo vi en el primer tiempo un par de jugadas muy buenas de tu parte tirado por el sector izquierdo, pero tú te decís que te sentís mucho más cómodo más cerca del 9. ¿Te sentís un goleador? ¿Sos un cabeceador? ¿Sos un rebotero? ¿O sos un jugador que jugás para el 9 futbolísticamente tratando de buscarle el pase que él necesita para convertir? Vergesio ha sido un 95% de los goles de Nacional. ¿En qué función, al lado de Vergesio, te sentís más cómodo? Uno siempre quiere hacer gol, el delantero vive del gol, pero también sí, claro, que teniendo a Gonzalo en lo que lo pueda ayudar y asistir para que él haga gol y el equipo le vaya bien. Me siento capacitado para eso. También él puede hacer el trabajo suyo y abrime los espachos a mí. Ojalá que en algún momento podamos jugar juntos y se complementen ambas cosas. Bien. ¿Qué jugador de Nacional te sorprendió? Que llegaste, que no lo conocías, de repente tenías referencias, sí, Vergesio, sí, de repente Rochette que era el arquero, pero ¿quién te sorprendió viéndolo entrenar? Que dijiste, oh, este pibe, ¿cómo juega o qué condiciones tiene? ¿En quién viste cosas técnicas diferentes? Hay varios jugadores, varios jugadores muy buenos. Emi Martínez me gustó mucho, Felipe también, Brian también, es muy desequilibrante. Hay muy buenos jugadores y ojalá que con el correr de los partidos nos acoplemos bien para poder sacar buenos resultados y seguir por la senda que viene Nacional ganando campeonatos. Bueno, acá tenemos a nuestro entrenador, al profesor Gerardo Peluso, que también te va a preguntar. Hola, Leandro, un gusto estar charlando contigo. Gerardo, un gusto. ¿Cómo andamos? ¿Bien? No, quería preguntarte, como entrenador, mis inquietudes de aquí al partido del miércoles. Hoy hicieron fútbol, hicieron trabajos tácticos, ya están pensando en el rival, ¿ya tienen alguna información del equipo que van a enfrentar el día miércoles o todavía no han entrado en esa etapa? Sí, 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 ya estamos a dos días del partido. Ayer y hoy ya venimos trabajando las acciones que viene haciendo el rival, los partidos que vino jugando y ya preparando el partido para el martes, que va a ser muy importante acá en casa. ¿En qué es lo que más trabajó Capucho, por lo menos en estas horas, en cuanto a correcciones y errores que no pueden volver a tener, con respecto a lo que fue el primer partido de la Copa? No, no, trabajó, hizo énfasis en defensa y en ataque, para tratar de mejorar la circulación, conocerlos un poco más, tener un poco más de tenencia y ser efectivos cuando tengamos situaciones también. Leandro, y por lo que han visto del rival del Atlético Nacional, ¿qué es lo que más les preocupa? No, ellos tienen muy buenos jugadores, son desequilibriantes, son verticales y ahí tienen tres o cuatro jugadores que vamos a tratar de opacarlos para que no funcione bien su equipo. Acá hicimos un diagnóstico, recién lo paramos al Atlético Nacional, el lateral Candelo va mucho por afuera, permanentemente, Andrade Libre, un volante con gol, Duque ahí adentro del área, Perlaza, por ahí pasó un poco también el diagnóstico que hacen ustedes. Exacto, exacto, sí, sí, por Perlaza pasa mucho por ahí la pelota y creo que si lo sostenemos bien y después somos verticales, vamos a sacar un buen resultado en casa. Vos dijiste, me gusta jugar más cerca del nueve o me siento mejor ahí como un segundo punta. Los datos que tenemos es que Nacional cambia el sistema y que vas a jugar más como segunda punta en este partido. Trabajamos dos sistemas y uno es ese. Mañana el entrenador por ahí va a ultimar detalles ya faltando un día antes del partido y ojalá que lo que decía el entrenador vamos a tratar de plasmarlo en la cancha el martes. ¿Cómo terminaste vos físicamente? ¿Bancaste bien 90? Estabas para 75 pero al final te gustó quedarte para tratar de ayudar al equipo a empatar. ¿Cómo terminaste de jugar 90 minutos de Libertadores? Me sentí bien, terminé bien quizás porque no tuve, como dije anteriormente, no tuve muchos manos a manos, no tuve, hice más el retroceso con el lateral que otra cosa. Se hizo bien fácil por el otro lado y quizás no tuve mucha participación. Por eso terminé un poco mejor. Pero me sentí bien y terminé bien de las piernas, así que es importante. Y queda claro que vos podés dar una mano en, a ver, podés ser un segundo punta o si te necesita capucho porque el sistema de juego es jugar con extremos, podés jugar. ¿Pero dónde te sentiste más cómodo en este partido? ¿Por izquierda o cuando pasaste en el segundo tiempo por derecha? No, por derecha me gusta más porque poder rival no espera que yo vaya para adentro y por ahí puedo sorprender algunas veces. Pero en realidad me pasé para el otro lado y después fueron para el otro lado la tenencia del balón, así que no tuve mucha participación ahí. Pero me siento cómodo en los dos lados, quizás en el lado derecho un poco más para meterme para adentro. A ver, vos sos de los pocos que puede dar un diagnóstico bien elocuente de lo que es Andrés de Alessandro porque ya venís conviviendo con él en el último tiempo. Fuiste compañero en el Inter y ya ahí lo viste jugar. Ahora lo tenés de vuelta en Nacional. ¿Con qué jugador nos vamos a encontrar? Porque mucha gente mira la cédula y... Claro, cumplió 40 en tres semanas. Claro, cumplió 40. Vos tenés 10 años menos, vos cumpliste 30 en marzo. O sea, pero sobre todo del diagnóstico futbolístico. ¿Qué jugador nos vamos a encontrar? Ya lo vimos el otro día. ¿Te sorprendió que bancaran los 90 también en cancha? Sí, sí, sí. Me sorprendió porque él hace rato no había jugado 90 minutos y tuvo mucha participación. Le pegaron bastante y se la bancó bien. Sí, tiene muchas cosas que nos pueden dar a los delanteros. Yo con él lo conozco más. Ya sé cuando él la puede llegar a tirar o cuando no. Cuando la puede aguantar y cuando no, quizás lo conozco un poco más. Pero nos va a dar mucho. Sí tiene mucha experiencia. Tiene un buen pie. Lo podemos utilizar de varias formas. Escuchá, tuviste algunos meses con la Joya Hernández. ¿Qué te dijo que venías a Nacional? Oh, me volvía loco, Abelito. La pasamos bien, la pasamos bien. Concentrábamos juntos. Bueno, ahora se fue a Fluminense. Así que espero que le vaya muy bien. Lo aprecio mucho. A ver. Bien. Leandro, te liberamos. Gracias por estar este rato en el Polideportivo. Y bueno, que disfrutes de tu estadía acá en Uruguay. Y que puedas rendir porque uno viene a jugar al fútbol. Que puedas disfrutar de Montevideo, porque es una ciudad linda para disfrutarla. De estar en un equipo grande como Nacional. Pero también de poder, bueno, responder futbolísticamente para quedarte un buen tiempo por nuestro país. Así que lo mejor para vos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Les mando un abrazo grande a todos. Gracias, gracias. Que estén muy bien. Chao. Chao.